De todas las palabras perdidas en el mundo Hay una que suspiro es ternura y pasión Es bella melodía que nace cada día Es la rosa preciosa dentro del corazón Mamá, dicen los tierras tapullos Mamá, cuando escuché a tus arrullos Mamá, dice la niña que querés Mamá, mamá Mamá, un hombre joven te llama Mamá, porque te amaré sus llamas Mamá, malos ancianos te rezan Mamá, mamá No existe un minuto sin que alguien diga Mamá, mamá Mamá, te quiero Tu nombre es mi amor Mamá 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 Mamá, mamá